No hay ningún adulto, que sea alumno de la Policía Nacional, no es alumno de la Policía. Así de enfático respondió el jefe de la Tercera Macrorregión Policial de la Libertad, Ricardo Verona, al ser consultado sobre la presunta implicancia de un estudiante de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional en la Organización Criminal Los Secuestradores del Norte. Pero ¿cómo operaba esta banda de secuestradores al paso? Detrás del vehículo donde iban las supuestas víctimas iba un vehículo de apoyo de los delincuentes. Una vez que se desviaba de su ruta el colectivo, el otro vehículo intervenía y le quitaban las tarjetas de las diferentes entidades bancarias. 21 denuncias hay en contra de estos sujetos. Sin embargo, el jefe de la Tercera Macrorregión Policial de la Libertad exhortó a la ciudadanía a denunciar ante la policía si han sido víctimas de estos sujetos. El jefe de la Tercera Macrorregión Policial de la Libertad